Hola a todos y todas, hoy os tengo un vídeo de productos acabados del mes de agosto que tengo bastantes cositas y bueno voy a ir sacando y según vayan saliendo, vale? A ver, que se me cae la bolsa. Lo primero de todo se me acabaron estas galletas de catisfactions para el gato, que son con menos de 2 kilocalorías, trae 60 gramos, dice que vienen con sabroso pollo por dentro, valen, yo compro unos supermercados que hay en Asturias que se llaman Alimerca, valen 1,40 y algo, no llegan a 1,5 euros medio y al gato le encantan, con lo cual, pues de esta marca la seguiré comprando. También se me acabaron estas galletas de la marca Whiskas, que son así como ves, con la forma de gato, creo que os hablé de ellas en otras veces, son especiales para que no se les formen bolas de pelo del estómago, lo único son un poquito caras porque valen 2,5 euros y medio aproximadamente, entonces bueno, las suelo comprar mientras no encuentre otras que me coincida que sean más baratas. Bueno, acabé este champú de Timotei, que dice que trae 0% para venos y colorantes, reparación intensa, para cabello seco dañado, con extracto de rosa de Hericot 100% natural, trae 400 miligramos, lo podéis ver ahí, yo lo había comprado porque me vino con una oferta de este con el acondicionador que todavía no lo acabé y la verdad es que no sé si fue por este, fue por el acondicionador, a mí el pelo no me duraba más de un día limpio. Voy a probar el acondicionador con otro champú para ver si era el champú o qué, pero en principio este no lo volveré a comprar, aunque estoy a falta de comprobar si era esto o el acondicionador, que seguramente os harán algún producto acabados. También me he acabado estos discos desmaquillantes de la marca de Dedy Plus, que trae 150 unidades, limpieza y suavidad, dermatológicamente testado, 100% algodón. Bueno, el precio no me acuerdo ahora y estaban bien, lo único que a mí no me gustaba es que no traía los rebordes cosidos, creo que me entendéis bastante bien lo que quiero decir. Entonces no sé si los volveré a comprar o no porque ya os digo, los supermercados Alimerca los he cosido si me gustan más y el precio creo que es aproximado. También me acabé este gel de baño, de la marca Dedy Plus, que es hipolergénico para piel atópica, tratamiento para pieles muy secas y delicadas, pH neutro para la piel, y dice que no suple la falta de lípidos naturales de la piel evitando su deshidratación. Trae 500 mililitros, el precio no me acuerdo exactamente, pero es un gel con el que seguramente repetiré, cuando vuelva a Dedy Plus me lo volveré a comprar, porque me ha venido muy bien, me ha hidratado muchísimo la piel. El precio no lo recuerdo, pero yo os digo, es que ha sido una hidratación increíble. Suelta mucha espuma, que es algo que a mí me encanta. El olor no es especialmente ni dulce ni nada, no tiene así mucho olor, pero vamos, su función la cumple perfectamente. Así que todas aquellas que tengáis piel atópica, piel muy seca, piel sensible o lo que sea, vamos, yo os lo recomiendo, os lo dejo ahí. Y ese. Bueno, me acabé también, yo no mi gato, estas galletas de Carrefour, que son snacks para el control de bolas de pelo. La pena es que en Carrefour no me queda muy a mano, me queda como a media hora en coche de mi casa. Ahí lo podéis ver, viene 60 gramos, son bastantes más baratas que estas otras, pero claro, estas tengo que desplazarme en coche para comprarlas y las otras no. Pero bueno, estas siempre que puedo acercarme a Carrefour, las compraré. Me he acabado también, a ver, varias de estas, tres en total, porque yo las pongo mucho, son especiales para mosquitos, ahora ve uno de citronela mango y dos de citronela normal. Esta huele más como a cítrico y esta es más como normal. Son especiales para mosquitos, yo las pongo mucho por las noches, ahora en verano, por eso gasto tantas. En invierno gastaré menos. Valen 2,25 las tiendas casa, lo único que no van a venir más hasta el año que viene. Por lo menos en este formato, tienen formato más pequeño. Duran muchísimo, yo las pongo toda la noche, me duran como unos 5 días, más o menos, 4 o 5 días. Huelen genial, según pases por el lado, dejé una suave brisa y además es que en mi casa he logrado que no haya ni un mosquito, con lo cual, por lo menos todos los veranos, yo las voy a comprar. Voy a comprar en esa parte. Bueno, me ha acabado, esto quería que saliera para recomendarlo, para encender las velas, yo no utilizo mecheros, yo utilizo fósforos. Si compré de esta marca, 3 estrellas, fósforos largos, que venía un paquete con 3 cajas, aún me quedan 2. Dice que contiene aproximadamente, 100 fósforos, precio no me acuerdo, pero está genial, los fósforos son bastante fuertes, no se rompen por nada, además que encienden bastante genial en las bandas, con lo cual, vamos, yo cuando acabe las 2 cajas que aún me quedan, las volveré a comprar. Solo tengo una aquí, pero me acabé otro pack de cajas, esta de galletas de miel, de Mercadona, que viene en 2 velas, nos dice que tiene una duración aproximadamente de 15 horas cada una, son así, yo solo me compro de este olor, porque son las que más me gustan, las otras no me gustan para nada, da mucho olor en la habitación, en la que estás, así como también en los aledaños, duran muchísimo, y vamos, yo las seguiré comprando, porque creo que rondaban el euro y medio, o no llegaba, pero cuando me paso por Mercadona, que tengo que hacer compras varias. Y por último, este mes de agosto, me acabé esta crema de cara, de la marca Deli Plus, crema facial hidratante con aloe, que nos dice que, perdón, hidratante genera todo tipo de pieles, 100% natural, bueno, he dejado el bote dentro, trae 50 mililitros, no sé si lo, si ahí lo tengo escrito, como veis está acabado, ya nada más decir, tiene un olor a crema, pero muy muy dulce, no recuerdo que fuera cara, creo que valía en torno a 3-4 euros, da para muchísimo, a mí me ha durado unos dos meses, con lo cual se compensa muchísimo, ya me he comprado más, creo que lo habéis visto en algún producto os compré, es ideal para pieles sensibles, yo había probado otras anteriormente, que no me habían servido, pero justo esta, no sé si será por el aloe vera o qué, pero a mí me ha funcionado, con lo cual totalmente recomendable, y bueno, hasta aquí el producto os acabados de agosto, que espero que os guste, le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y como siempre, pues muchas gracias. Gracias.